Hoy estuvimos acompañando en el Día del Bombero, en nombre de todo el pueblo de San Fernando, queríamos agradecer por todo lo que ellos nos dan. Yo les decía que hoy en un mundo donde muchas veces reina el individualismo, donde valen más los objetivos personales que los objetivos del conjunto, ellos son una demostración de empatía, de solidaridad, donde dejan la vida muchas veces en pos de ayudar a otro. Y bueno, creo que ellas son un faro para nuestra sociedad, para levantar la mirada y ver que hay otros que necesitan más. Y por eso agradecerles por el trabajo que hacen en cuidar a nuestros vecinos y en cuidar también el patrimonio natural, porque nosotros tenemos gran extensión de tierra en el Delta y ellos en estas épocas de sequía han hecho un trabajo impresionante para cuidar ese lugar tan precioso que tenemos en San Fernando. Como de costumbre, el acompañamiento del municipio, de la ciudadanía. Hoy es un día festivo, pero a la vez un día poco triste porque tenemos que recordar integrantes del cuerpo y del consejo directivo que nos han abandonado durante la pandemia. Un poco en una mezcla, un día muy especial, pero bueno. Estamos para cumplir con el servicio, el personal nuestro, los muchachos, las chicas. Estamos siempre para prestar ayuda a quien nos necesita. Como siempre, bien acompañado por el municipio, no nos podemos quejar, estamos bien equipados. Estamos ya muy cerca del 16 de septiembre. Se van a cumplir cinco años de la inauguración del nuevo cuartel.